bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo hacer una invitación para una graduación en microsoft word vamos a hacer una invitación de manera muy fácil lo primero que tengo que hacer es configurar precisamente mi hoja rara vez una invitación es tamaño carta o a 4 por lo tanto voy a hacer y trabajar en la mitad de una hoja tamaño carta para ello voy a venir a la parte de formato dentro de formato tendríamos configurar página y esta pequeña opción entonces voy a hacer clic ahí y me va a aparecer estas opciones dentro de la misma tendríamos saca papel y voy a elegir tamaño carta y el área más grande que hay voy a cambiar a la mitad exactamente entonces es aproximadamente 28 la mitad sería 14 y ahora puedo hacer clic en cualquier otra parte para confirmar o hacer la tecla tabulación esta sería la tecla tabulación precisamente la de acá esto esto es control y esto es shift muy bien con estas aclaraciones estando acá voy a hacer tabulación y ahora vemos en la parte de abajo que precisamente está confirmado luego márgenes a todos los lados voy a aumentar y voy a ponerlo 0 y ahora simplemente puedo apretar acá horizontal y decir aceptar y voy a decir que voy a omitir los márgenes en las nuevas impresoras se imprime bastante bien sin perder nada de calidad a los costados ni dejarme márgenes blancos muy bien ahora necesito trabajar con un fondo antes de continuar en lugar de horizontal vamos a poner vertical con esta pequeña opción ya tenemos acá vertical pero estamos trabajando en la mitad de una hoja tamaño carta así que es muy conveniente por lo tanto voy a hacer un fondo podemos nosotros buscar en google bastante fondos si vengo en este momento y acá puedo buscar en esta parte fondo blanco y negro y puedo hacer enter y ahora vamos a decir blanco y negro y vamos a buscar en el área de imágenes una vez que hemos encontrado el mismo tenemos muchos cualquiera de estos podemos ubicar por ejemplo esto sería muy fácil incluso pero acá tiene su marca de agua vamos a buscar otro como esto o cualquier otro bastante llamativo como esto una vez que encontrado el mismo me va a dar la oportunidad acá de ver la imagen entonces voy a hacer clic y en este caso me dice directamente donde deseo guardar por el momento no vamos a utilizar ninguno de estos perfectamente son utilizables a lo que estamos haciendo pero vamos a hacer uno totalmente personalizado entonces en caso de imágenes que no necesitan transparencia normalmente no ponemos nada acá pero cuando necesitamos transparencia puedo poner adorno y seguida de la palabra png por lo tanto estos adornos como vemos acá a todos los lados está con una malla significa transparente si no tuviese esta malla y estaría totalmente blanco como aproximadamente vamos a buscar unos acá como estos precisamente el fondo blanco acá significa que no es transparente que tiene un fondo blanco y quitarlo posteriormente el fondo blanco es muy difícil todos estos están con transparencia en algún momento me va a aparecer uno que precisamente no tiene transparencia por ejemplo si no buscó con png voy a poner adornos tarjeta y ahora me va a aparecer muchos de estos si hago clic precisamente uno de ellos vamos a ver este fondo blanco que les digo no es transparente entonces ya sabemos nosotros cómo buscar imágenes con transparencia y sin transparencia muy bien en lugar de poner un fondo ya pre elaborado vamos a hacer uno de blanco y negro muy fácil acá en el área de inicio tenemos al lado insertar tenemos dentro del mismo formas y voy a crear lo que es un rectángulo tenemos acá rectángulos y voy a elegir uno y ahora simplemente voy a hacerlo de esta manera entonces puedo hacerlo bastante grande no importa de esa forma y lo que voy a hacer es que una de las herramientas más útiles que son las de word y muy avanzadas son las herramientas contextuales significa que a medida que yo vaya eligiendo me va a aparecer herramientas acá con el con este color sombreado este azul sombreado y me va a dar herramientas exclusivamente del elemento elegido si estoy eligiendo una imagen haciendo clic me va a aparecer herramientas de imagen si elijo una tabla herramientas de tabla si elijo un dibujo herramientas de dibujo y así sucesivamente así que no necesito aprender word a profundidad ni siquiera donde están las opciones porque con lo que estamos haciendo inmediatamente nos aparece todas las opciones exclusivamente del elemento seleccionado con esa aclaración teniendo la certeza que cuando yo elija me va a aparecer las herramientas exclusivamente de este elemento entonces yo tengo acá relleno contorno y efectos de esta forma si en caso tuviese un texto internamente me aparecería las mismas opciones del texto relleno contorno efectos el relleno como su nombre lo indica es lo que tiene aquí adentro este color azul el contorno es alrededor esa línea con un color diferente y un grosor diferente y los efectos son aquellos que podríamos nosotros dar a nuestro elemento elegido muy bien ahora sí aclarando eso voy a decir contorno sin contorno relleno lo voy a decir un negro bastante oscuro e incluso podría elegir uno mucho más tenue como esto aproximadamente hasta ahí e incluso esto muy bien y ahora voy a hacer lo mío jamás pequeña el zoom está en la parte inferior acá derecha y lo voy a hacer un poco más alto aproximadamente ahí muy bien entonces yo teniendo acá voy a girar de esa manera si quiero unos giros exactos aprieto la tecla shift y hemos dicho cuál es la tecla shift entonces cuando están 45 grados aproximadamente lo dejo ahí y puedo dejarlo de esa manera incluso hacerlo un poco más ancho hasta ahí muy bien hasta ahí aproximadamente y ahora lo voy a dejar ahí en lugar de venir a la parte de inicio copiar luego haciendo clic en otro lugar y pegar directamente con la tecla control voy a apretar sin soltarlo y voy a recorrer suavemente este elemento y se me hace una dúplica instantánea entonces hago la misma acción de esa forma otra vez y así voy a seguir duplicando hasta ahí aproximadamente y nuevamente hago la dúplica y por último vamos a poner unos elementos más como acá y tendríamos hasta ahí y un último hasta aquí muy bien entonces ya tengo mi fondo de blanco y negro voy a elegir todos los elementos ya tengo elegido uno el último que he modificado puedo acercarme un poco más acá y con la tecla control apretando sin soltar voy a hacer clic en cada uno de estos elementos y observamos como me lo está eligiendo todos ellos una vez que me lo ha elegido todos ellos vengo a la parte de formato y dentro de ahí tengo alinear voy a alinear en la parte en este caso una distribución horizontal o vertical voy a decir que esté vertical y ahora aproximadamente gran parte de ellos están alineados con los mismos espacios muy bien en la parte del centro efectivamente no ha entendido el sistema muy bien lo que quiero hacer pero es fácil entender entonces en este caso simplemente hago escape con la parte de la parte superior a izquierda escape con la tecla y salgo y ahora solamente podría recorrer también de manera muy similar cada uno de estos y hacerlo esta forma muy bien y ya tengo acá mi fondo lógicamente que puedo hacer algunas modificaciones pequeñas si en caso no he quedado conforme lo que nos interesa precisamente ahora es el contenido entonces voy a poner al centro precisamente en insertar formas y voy a elegir de todas ellas tengo en la parte de acá ya en rectángulos puedo utilizar uno con esquinas redondeadas o tengo para una elipse entonces voy a buscar donde se encuentra mi elipse acá tendría en la parte de de acá precisamente esto en formas básicas voy a hacer clic en la elipse y ahora voy a generar la una entonces voy a poner de esa manera hasta ahí aproximadamente y lo puedo hacer mucho más ancha voy a hacer control z para retroceder y lo puedo hacer mucho más ahí y ahí muy bien entonces me voy a quedar con este elemento vemos que gracias a la herramienta inteligente si tuviese habilitado acá en alinear esto de guías de alineación automáticamente me indica con puntos o con líneas color verde como estamos observando donde es el centro exacto entonces lo voy a dejar ahí muy bien ya tengo entonces acá lo que voy a hacer es que el fondo sea blanco y el contorno sea anaranjado aproximadamente entonces voy a decir acá en formato voy a decir que el relleno sea acá blanco y el contorno sea un anaranjado aproximadamente ahí y voy a aumentar el grosor de dicho contorno hasta aproximadamente ahí muy bien entonces yo ya tengo mi elemento donde voy a poner el contenido ahora voy a poner una sucesión de adornos voy a venir a la parte de insertar imágenes y voy a poner estos adornos por ejemplo en este caso voy a elegir ello y voy a decir delante del texto para que yo pueda manipular mover y todo lo demás entonces estando ahí lo puedo mover de esa forma y como está en formato png con transparencia así que puedo moverlo mucho más fácil y lo voy a dejar ahí aproximadamente incluso puedo hacerlo mucho más pequeño hasta ahí y ponerlo ahí incluso un poco más pequeño de esa manera ahora voy a poner otro elemento insertar imágenes voy a elegir este otro insertar voy a decir delante del texto y ahora también puedo movilizar libremente y no me lo está desconfigurando los demás elementos lo que voy a hacer es recorrer de esa forma y lo voy a invertir hasta ahí aproximadamente y voy a recorrer un poco y lo voy a poner hasta aquí y puedo cambiar acá lógicamente el color y puedo hacer unas variaciones en base a lo que ya tengo entonces podría elegir otras como esta y ahora me voy a quedar ahí con este elemento prácticamente de esa forma y esto podría ponerlo incluso más abajo y hacerlo más grande aproximadamente hasta ahí me voy a salir un poco hasta ese lugar ahora me voy a acercar mucho más y voy a agregar un par de adornos más insertar imágenes dentro del mismo tendríamos esto insertar voy a decirle delante del texto y ahora voy a hacerlo más pequeño ahí voy a recorrer al centro y lo voy a hacer más pequeño aproximadamente ahí muy bien e incluso lo voy a dejar hasta ese lugar y ahora nuevamente vengo a insertar imágenes y voy a elegir el siguiente que sería el billete y ahora voy a decir delante del texto y voy a recorrerlo y lo voy a hacer más pequeño e incluso lo que yo puedo hacer es llevarlo esto a la parte muy 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 debajo acá y esto quedarme en la parte de arriba entonces lo puedo poner de esa forma haciendo más pequeño y aproximadamente ahí muy bien entonces ya tengo acá para insertar precisamente el texto y esto lo puedo hacer un poco más ahí y ahora simplemente sería colocar el texto esto voy a intentarlo poner aproximadamente un lugar donde no interrumpa mucho en ese lugar y voy a poner insertar cuadro de texto y puedo elegir uno totalmente simple o en la parte de abajo dice dibujar cuadro de texto entonces voy a decir este texto simple ya está con uno de ejemplo lo elimino con la tecla delete o suprimir del teclado lo puedo recorrer pero si vemos tiene acá un fondo y un contorno entonces ese fondo relleno lo voy a quitar y el contorno también vengo acá y digo contorno sin contorno relleno sin relleno ahora puedo escribir libremente mi texto ahí y voy a decir directamente puedo poner mi graduación y puedo incluso alinearlo manejarlo como cualquier otro texto voy a arrastrarlo desde la esquina hasta ahí y lo puedo poner en ese lado y lo voy a hacer las determinadas configuraciones y anormales de texto que utilizamos de manera regular entonces puedo hacerlo mucho más ancho la caja porque quiero que esto sea mucho más grande y ocupe todo el espacio disponible y ahora voy a buscar un tipo de letra algo particular como por ejemplo esto mi graduación solo para este caso no voy a elegir esta letra para otras cosas voy a hacerlo más grande vamos a ver si entra o si no interfiere lo voy a hacer aproximadamente 40 vamos a ver acá está 48 voy a hacer 40 para ver entra bastante bien lo voy a dejar ahí muy bien entonces ya tengo incluso puedo ponerlo con negrilla lo voy a dejar de esta manera muy bien entonces ya tengo mi graduación para no volver a venir a insertar cuadro de texto luego quitar lo que sería el contorno el fondo todo eso voy a duplicar también esto apretando la tecla control y arrastro desde el borde este elemento y ahora voy a cambiar el tipo de letra y también el tamaño acá aproximadamente 16 y voy a elegir una letra mucho más sobria mucho más natural como por ejemplo century gothic que ya viene con el sistema operativo windows y ahora puedo poner acá y podemos decir en el lado izquierdo por favor acompáñanos a celebrar vamos a poner así vamos a ver con acento en la A a celebrar la graduación de y lo voy a hacer esto incluso un poco más grande aproximadamente hasta ahí incluso puedo ponerlo también al centro no hay problemas acá aproximadamente hasta ahí y ahora voy a nuevamente duplicar esto y voy a poner el nombre de la persona entonces voy a poner acá me voy a inventar uno José González y lógicamente que voy a elegir otro color aproximadamente el que he utilizado como el color del contorno de este redondo entonces puedo elegir aproximadamente este color e incluso uno más fuerte como esto y voy a cambiar el tipo de letra o podría también quedarme perfectamente con ese tipo de letra ahí muy bien entonces ahora nuevamente hago la copia con la tecla control arrastro lo voy a hacer mucho más pequeño y también acá mucho más pequeño y voy a dar las aclaraciones respectivas de donde es entonces nosotros podemos decir acá la acá podemos poner directamente decimos la fecha por ejemplo nos estamos inventando sábado sábado 12 de octubre de 2018 a las vamos a decir a las 7 de la noche muy bien 7pm y acá vamos a poner salón de eventos imperial y acá la dirección voy a marcar todo el texto con el ratón prácticamente se puede hacer lo mismo y en párrafo voy a decir que quiero el mínimo espacio no se olviden que hemos hecho clic en esta pequeña opción y ahora sin espacios y acá puedo poner vamos a inventarnos una zona calle Méndez número muy bien entonces ya tenemos nuestros datos y todo lo necesario de manera muy fácil hemos podido hacer esta invitación y ahora vemos que es bastante simple concreta específica bastante agradable y muy moderna sin muchos complementos adicionales ni nada que vaya a entorpecer prácticamente la lectura y cosas así chau 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 chau